Buenas tardes de hoy. Mira, amores, ahora tengo la oportunidad de compartir con una artista, se llama Mary Ann. ¿Cómo estás, señor Jochi? ¿Cómo le da? Muy bien. Ella tiene un J-Lo bajando la churche. Me da, sí. Un J-Lo bajando la churche. ¿Pero y por qué bajando la churche? Bajando la churche. Un poquito, un poquito, sí, claro. Hágame de ti, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te vienes? Muy bien, señor Jochi, muy bien. Encantada de estar aquí con usted. Gracias. Y emocionada también porque usted es una gran celebrity de la República Dominicana. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Me repíteme de nuevo? ¿Qué es lo que yo soy? Repíteme. Una gran celebrity de la República Dominicana. Maestro, pero ya váyase por ahí, maestro. Ya usted tiene su vida hecha, maestro. Maestro, cuando yo sea grande, yo creo que sea como tú. Pero ¿por qué? Pero de verdad, qué contento estoy de que usted es dominicana. Háblame, háblale al país. Wow, sería una locura. Soy dominicana que canto merengue radicada en Massachusetts y estoy aquí en la ciudad de Miami promoviendo mi tema, mi sencillo que acaba de salir, escrito por el maestro Ramón Orlando. ¿Cómo? No, espérate, Ramón Orlando. No, aquí no di que qué di. ¿Qué? No di que qué di. El maestro Ramón Orlando es vivo, hace su dirigencia, por eso, la mano escribiendo allá que está, ¿no? Claro. El señor Ramón Orlando, pues, se tomó el tiempo de escribirme una canción y fue arreglo del gran maestro musical, Richard Marcel, que radica en Puerto Rico. El tema se llama Pa' Qué Ninguna y ayer lo estrené en Calle 8, ¿no? En Calle 8, que ciertamente ayer fue el famoso festival de Calle 8. ¿Y quién? Mi hermana, mi querida Ayme lo viola. Ayme lo viola. Ayme lo viola. Porque me está pegado de verdad aquí, profesor. Pero Ayme lo viola. Yo creo que eran cosas suyas y que usted ha pechado. No, no. Ahí está yo en Minaya que saben, no miento. Y él viene y el miento y viene para ti. Y una pregunta, eh, la logística de aquí a los reyes, ¿cómo No, 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 yo no puedo creer que sea así eso, desmiéntame, no, Johnny me dijo que no ya, no es igual, hay una logística. Eh, mi amor, ¿cómo tú estás? Hay una logística. Miriam, pero cuéntame entonces, aparte del tema, tú tienes tu banda, te presentan aquí, ¿cómo es el asunto? Ah, bueno, bueno, sí, yo estoy radicada, como le dije, en Massachusetts, claro que sí, yo tengo mi orquesta, estamos haciendo un álbum, yo soy una nueva merenguera para aquellos que todavía no me conocen, acabo de comenzar hace un año, estamos terminando la producción, ya este es mi cuarto tema, y por supuesto el señor Ramón Orlando quiso ser parte de este proyecto, y le estoy presentando mi música a la República Dominicana y darme a conocer con ustedes. Miriam, algo importante que hay que conocer, tú dices apenas un año, pero tú habías cantado antes, tenías una experiencia en ese sentido. Sí, todo el tiempo he cantado, todo el tiempo lo he hecho, pero a nivel ya profesional, hace un año que comencé a trabajar con el señor Gabriel Grullón Jr., y él es mi productor y manager, y estamos aquí pues presentando el proyecto Pa' Que Ninguna, que es el tema de Ramón Orlando, el nombre del álbum, se llama This Is One Merengue Is All About, de esto que se trata el merengue. Sí, te está intimidando este viejo, ella le dio inglés en dos tiempos. Pero hace rato yo tenía inglés. Wow. Mira, Miriam, entonces... ¿Qué tiempo te tiene aquí en Estados Unidos? Ya mucho tiempo, vine de muy joven, pero siempre con la raíz dominicana adentro, nunca se salió. Es importante, Álvaro Mena, entonces que Miriam le dé las redes sociales para que la gente te siga y consuma toda tu música. Claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Miriam Oficial, está hoy en Instagram, Facebook. También pueden encontrar mi música en todas las plataformas digitales como Apple Music, Spotify, YouTube, everywhere. Yo no pensé que tú eras dominicana, for real. Wow. For real, man. You had that flow de aquí, de Miami. Ay, como si es que yo soy ya, yo soy locado, un jojo, chico. Y de una vez para acá, Irina, ven, ven. Irina, ven, 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 me la despide en inglés, por favor. Irina, ven, ven, me calla y despide en inglés. ¿Qué llamaría? El flow, el flow del amor es como de mañana. She got the flow, she got the flow. Y ese flow, cuidado, ey, cuidado. Mira, 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 mira. Mira qué flow, mira, mira, mira ese. ¿Y ese flow? Mira esa cosita que tenemos aquí, miren. No, porque lo de nosotros está representando. No, 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 no. Es un peluche. Es un peluche. En este programa lo que tenemos es todo. Sí, no, tenemos de todo. Irina, despide en inglés, dale. Estamos completos. Bueno, fue un momento tan agradable tenerte aquí. Es un placer para mí, el placer es mío. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos esperamos que todo lo que estás haciendo hoy se vuelva famosa y queremos saber tu redes sociales. Ella dice que está muy agradecida que el programa El Mismo Golpe está complacido de tenerla a usted aquí y que le dé las redes sociales que los tigres están desesperados. Ok, mis redes sociales es Mary M. Oficial. Estoy en Instagram, Facebook. ¿Adónde? Instagram. Está nuevo. What's your Instagram again? Mary M. Oficial. Mary con E en español, no A. ¿Con I latino o con Y? Y. Which one? Y. So Mary M. Oficial en Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales. Thank you so much for being here. Mary M. So, es Mary M. Mary M, pero en español es Mary M. Ya lo saben. Bueno, ahí lo pueden seguir. Mary, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Por favor, un aplauso, por favor, un aplauso. Thank you so much. Gracias. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. Interactiva.